La primera lucha es por los campeonatos de parejas de populación Lucha Libre La primera lucha es por los campeonatos de parejas La primera lucha es por los campeonatos de parejas La primera lucha es por los campeonatos de parejas ¡Gracias! ¡Gracias! La primera lucha de la tarde es una lucha atornada pactada por una caída ¡Por una caída! Por los campeonatos en parejas de generación ¡Lucha libre! Presentando a los retadores desde la franja de Gaza Con un peso combinado de 153 kilos ¡Casi raba! ¡Estado! ¡Estado! ¡Y a mi otro costado! Con un peso combinado de 200 kilos ¡Gridion! ¡River Mortis! ¡Los actuales campeones en pareja! ¡Hiris delfín! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guau! Ya! ¡Gracias! Ya! ¡Sálame acá! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hipramundo! ¡Muchas de los muertos! ¡Mira lo que ya nunca lo tendrá! ¡Más calor! ¡Más calor!